cómo cambiar tu realidad la única forma de cambiar tu realidad es entender cómo la creas con frecuencia escuchamos si quieres mejorar tu vida aprende a cambiar tus pensamientos suena bien lo tenemos claro pero y cómo se cambian los pensamientos mediante qué tipo de alquimia mental la verdad es que no es tan fácil pues el cerebro no es como una habitación donde uno pueda de un día para otro quitar unos muebles para poner otros todo nuestro universo psicológico es tremendamente resistente los esquemas mentales son profundos rígidos y en ocasiones poco flexibles a la transformación espontánea por mucho que uno lo desee para ello se requiere de un profundo trabajo personal que te permita romper patrones y desactivar enfoques mentales por otro lado debemos tener en claro que los pensamientos por sí mismos no tienen ningún poder sobre nosotros en realidad no son más que experiencias mentales fugaces que van y vienen ahora bien en ocasiones tendemos a reforzar unos pensamientos por encima de otros damos relevancia a una serie de ideas que no siempre nos benefician es así como surge la ansiedad y como se van edificando las depresiones a veces no podemos cambiar la realidad que nos rodea pero lo que sí es posible es transformar nuestros pensamientos para manejar una situación con otro enfoque con otras perspectivas y nuevos ánimos tus pensamientos edifican tu calidad de vida pensar bien es vivir bien aprender a hacerlo supone caminar hacia un cambio notable en la realidad inmediato gracias a la cual podremos experimentar el bienestar es claro que no puedes cambiar tus pensamientos de un día para otro no es fácil ya que la mente es movimiento un flujo constante de patrones mentales que crean una falsa imagen de lo que somos si creamos pensamientos de inseguridad terminamos por creerlo y condicionan nuestras acciones diarias no es fácil convencer a la mente de que interprete determinadas cosas de otro modo de que sea capaz de ver la cara amable de la vida y no ese reverso en el que sólo contiene la preocupación y la negatividad recordemos que la emoción y pensamiento siempre van de la mano de tu alimentándose una a la otra es entonces complicado decirle a la mente tómate las cosas con calma y piensa en las posibles soluciones cuando se está atrapado en el miedo por la angustia o la tristeza entonces qué hacemos los pensamientos son como el agua que fluye la mente deja correr los pensamientos de manera frenética es como un torrente de agua que fluye a toda velocidad no siempre somos conscientes de lo que ocurre en nuestro interior por lo que puede ser como intentar atrapar el agua entre tus manos es aquí donde se eleva nuestro compromiso y responsabilidad con nosotros mismos párate y ponte cara a cara contigo mismo toma conciencia de cómo has estado alimentando cada pensamiento que ha limitado tus oportunidades y mermando tu autoestima descubrirás que llevas mucho tiempo saboteando te no obstante siempre se está a tiempo detecta los pensamientos negativos y cuestiona los qué significa esto genera así un diálogo interno y pasa esas ideas por un filtro donde puedas responder las siguientes preguntas tiene lógica este pensamiento es verdad este pensamiento me sirve de algo pensar así si me genera sufrimiento porque lo estoy reforzando quién sería sin ese pensamiento cambia el enfoque y descubrirás de pronto que con esa variación el mundo cambia también contigo cada nuevo pensamiento es como una pequeña tormenta eléctrica recorriendo nuestro cerebro nadie lo ha visto nunca pero su poder es infinito son ellos los que moldean la forma en que vemos el mundo ellos los que en un momento dado nos alientan con una emoción renovadora lista para transformar nuestra realidad entonces te sentirás más libre las personas somos capaces de modificar nuestros pensamientos gestionar nuestras emociones y tomar decisiones más acertadas una herramienta muy práctica y poderosa para calmar a los pensamientos es la meditación ya que te permite identificar a tu observador interior esa parte capaz de diferenciar a diferenciar al sujeto de los pensamientos sentimientos o recuerdos porque tú no eres tu mente y a través de la meditación se logra crear un estado de no identificación con este flujo de pensamientos que nos libera de la angustia vital la meditación te ancla al momento presente te invito a a soltar la negatividad y darle paso a la esperanza que trae para ti la magia del universo infinito si te gustó el tema te invito a darle like al vídeo y suscribirte al canal activa la campanita para que te lleguen las notificaciones también puedes seguirnos en nuestra página de instagram y y y y y y